¡Hola! ¡Amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí continuando con la serie de Carlitos Alcaraz en el Top Spin 4. Así que espero que le deis muchísimo apoyo, muchísimos likes y también suscripciones ya de paso, donde aquí vemos a Carlitos Alcaraz ya capítulo 21, atributos, lo veis ahí, no lo voy ni a nombrar, pero ya está completado, el nivel del jugador ya está al máximo 20, que curiosamente lo dejé en el capítulo 20, con la primera derrota que sufrió, que eso es bastante, bastante loco. Aquí vemos de nuevo los atributos, las habilidades, ranking, también vemos la actividad de la temporada, hemos ganado en el Australian Open en el All Star Tournament de febrero, hemos llegado a la final en marzo, donde nos ganó Djokovic, no, ganó Djokovic, así que bueno, tendremos que vengarnos. Actividad de carrera temporada, como veis, récord de victorias, derrotas 91 a 1, un 99%, una locura, 25 títulos, títulos de Grand Slam 4, una bestialidad, y en esta temporada, bueno, victorias, derrotas 8 a 1, ¿no? Bueno, creo que no hace falta añadir más, vamos a comenzar del tirón, mira, análisis de punto, en un ganador, tal, tal. Tengo miedo, ¿vale? Lo primero es que tengo mucho miedo porque en todo este tiempo no he jugado al Toe Spin, es que no he jugado, prácticamente jugué ayer un poco, y algunos días también, pero en el ordenador, que es muy diferente, así que tengo bastante, bastante miedo. Lo primero, jugar. Vamos a ello. Tenemos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos Sonic Ericsson de Barcelona, ¿vale? Carlitos Alcaraz, creo que jugó Barcelona antes de Madrid. Vamos a ponernos en, que estuvimos en 2023, así que vamos a ello. Vamos a jugar, ¿para qué? Un torneo de máster, pudiendo jugar un torneo importante, y luego también Madrid. Así que, venga, vamos a ello. Nos saltamos todo, ¿por qué no? Que realmente no sé si debería habermelo saltado, no lo sé, pero bueno. Madre mía, madre mía lo que se viene, gente. A ver, máxima dificultad, ¿vale? Esto, esto continúa, esto continúa, y aquí lo podemos ver en opciones, donde vemos la dificultad en experto y el autocuartel carrera en sí. O sea que, tengo miedo. Me toca uno de nivel 12, pero lo dicho, tengo mucho miedo. Vamos a ello. Jugar siguiente ronda y a ver qué tal estoy, ¿eh? A ver qué tal estoy. Tenemos contragolpe, más largo mejor. Tenemos drive, revés, 75, ¿vale? Potencia, 80. Resto, 90 casi. Velocidad, 68. Vale, 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 vale. Pero tenemos muy buena potencia y resistencia, que eso es importante. La velocidad quizá no sea tan importante como la resistencia en sí. Y aquí estamos, aquí estamos de nuevo. Espero que se escuche todo perfectamente bien. Así que, sin más dilación, que empiece nuestro primer partidito. Calienta, Carlitos. Calienta, calienta. Bien. Hoy ya sabéis que, bueno, hoy, esto lo estoy grabando yo el lunes, día 13 de noviembre, y Carlitos ha perdido contra Esverev. Después de la remontada del primer set, que empezó ya perdiendo, ¿no? Con rotura y tal. Eh, tengo miedo. Tengo miedo. Además, lo estoy viendo desde el ordenador, así que no sé si tendré alguna latencia o algo. Pero de momento, eh, sacudiendo, soltando el brazo. Vamos a ello. Ah, es verdad que los torneos estos eran, claro, no me acordaba de cómo lo tenía yo el juego. Como es un torneo un poquito menor... Uh, eso se va a Pekín. Vale, eh... Ahora, en cuanto saque, creo que me voy a cambiar a la pantalla. Menos mal que lo he configurado todo antes, porque digo, espérate que voy a tener algo de latencia y no me gustaría. No me gustaría. Vale, bien. Buenísima. Lo echamos para atrás. O igual, ¿no? Eh, como empiezo a perder yo contra el colega este, me cago en panini, chaval. Eh, ¿a cuántos puntos son? Ah, pues no lo sé. No sé a cuántos puntos son, pero de momento me está reventando el colegui. De momento me está reventando. Por favor, eh, pantalla, ponte. ¿Cómo? ¿Cómo? Que no me deja cambiar... Ahora sí, ¿no? Dime que sí. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Ya lo vemos, ya, ya... Bueno, ya lo vemos, ya lo veo. Ya lo veo yo en la tele, así que no tendré ahora tanta latencia. O sea, tendré la mínima, espero. Vale, 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 cuidadito, eh. Cuidadito. Venga, angulamos un poquito. Buscamos el fondo y a correr. Eso sí. A correr. Venga, dos iguales. Lo hemos igualado. No sé para qué lado sacar, así que para el centro un poquito. Y seguimos. Llega. Y nada, suave, suave. ¿Llega también? Pues potencia, ya está. Ahí ya no llegas. Ahí ya no llegas. Nosotros asegurando un poquito, eh. Asegurando. Por cierto, me he puesto aquí una... Me he cambiado de camiseta, tío. Me he puesto una silla amarilla. Me he puesto una muñequera también porque luego el siguiente torneo e importante será... ¡Buah! Pedazo de línea. Sí, señor. Creo que han escutado ahí un poquito el polvito, ¿no? Sí, señor. Pues lo he dicho, amarilla porque luego se viene Madrid. Así que espero que me dé tiempo. Ahí nos deslizamos, tío. Este juego es la leche, joder. Este juego es la leche. Hace nada... Madre mía, qué ángulo. Hace nada, hace un par de días subí un vídeo del aniversario del top spin de la saga. Y estuve, bueno, estuve mostrando el top spin 1, 2, 3 y el 4. Así que nada, os recomiendo mucho ver ese vídeo. Además porque fue como el vídeo mío de regreso. ¿Sube? Vale. Perfecto. A6. Bueno, ¿cuántos puntos son? No lo sé. Vamos a intentar empezar a afinar un poquito con los saques. Buscando los ace o al menos castigarlo. Madre mía, me he jugado mucho ese saque, ¿eh? Me lo he jugado demasiado, pero bueno. Venga. Prior 1. Vamos. Ay, me quería haber invertido ahí para colocarme de derecha. No he hecho todavía ninguna dejada, ¿eh? Debería, debería hacer alguna. Simplemente por calentar y pillar timing. Timing. Vámonos. Vamos a subir. Vale, ni falta hecha. Ha sido tan profunda que no ha sido capaz. Porque creo que más o menos llegaba, pero tan profunda, tío, que a los pies es súper incómodo. Vale. Vale. Hacemos la misma. Ahí ya no llegas tampoco. Genial. Genial. Pues venga, a practicar el saque. Saque plano, potente y hasta 9. Sí, señor. Nos tiramos. ¿Por qué? Pues porque después de no sé cuántos meses sin estar aquí, sin estar en el circuito, pues normal que nos tiremos, ¿eh? Parece que Carlitos sabe que llevamos mucho tiempo sin jugar. Porque no es ni medio normal que se tire por ganar el primer partido de un ATP 500 siendo el número uno. Y teniendo una diferencia a nivel bastante abrumadora, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido que se tire celebrándolo, tío. Pero aún así nos tiramos. ¿Por qué? No sé. Magia. Magia. Tim. En fin. Ahí estamos. Vamos a continuar. Objetivos del entrenador no tenemos ninguno. Está todo hecho. No creo que cambie de entrenador en ningún momento. Y jugar siguiente ronda. Vamos. Del tirón. A ver, ¿este quién es? Oh, este es griego. Este es Teodoro Miguiaki. Si hablando de griego, Sissipas tiene problemas, ¿no? Perdió su partido en el ATP Finals. Pero es que el pobre está medio lesionado, ¿no? En fin. Vamos a por él. A por este griego. Y a ver qué tal. A ver qué tal. Los jugadores. Aquí está. Aquí está. Vámonos. No me he fijado qué es lo que tiene el colega. Uf. Tras error. Me tenía que haber fijado. No sé si él nota es bueno en... ¿En qué? En golpes potentes. En precisos. Corre. Saque volea. No lo sé. No lo sé. Pero yo voy a intentar sacar siempre a la T. Y meter... ¿Me invierto? Ahí está. Sí, señor. Y siempre meteréis. Al menos lo que se pueda. Sí. Es saque red. Ojo. Venga, pilla. Lo ha pillado, lo ha pillado. Esa ya no. Esa ya no. La verdad es que el golpe paralelo primero, pues no, no, no me ha salido muy bien. No me ha salido. Me ha salido con muy poca energía. Y además botando muy cercana, muy cercano a la red, ¿no? Entonces, claro, pues al estirarse, pues pudo devolverla. Esa ya no estaba demasiado alejado. Bien, seguimos. Vamos a ello. Aquí tenemos que ser precisos y contundentes y buscar bien los paralelos para cuando el colegui, pues suba, ¿no? A ver, a ver el cortadito. Me vuelvo a invertir. Venga, pim, pam. Y muy del cala. No llego, no llego, no llego. Carlito, que te lesiona, ¿sí? Que baja por todas y te lesiona. Vaya cagada de dejada, ¿eh? Que he hecho. Pero bueno, no pasa nada. Ya haremos una mejor. A ver esa. Bueno, un poquito mejor, sí, ¿eh? Un poquito mejor sí que está. La verdad. Él no la ha salido a aprovechar. Ahora bien. Igual Djokovic me revienta. Igual Djokovic me revienta en una de esas. Vale, va a subir de nuevo. Ahí está. Preciso también. ¡Y perfecto! ¡Vamos! De pasillo en pasillo. Venga, venga, venga. Esto me gusta. Venga. A ver, ¿me la juego? Claro, me la ha jugado, pero el ángulo que le había sacado, bastante loco. Lo normal hubiese sido un paralelo, un ganador. Pero ya sabéis que a mí me gusta también el jugar. Vamos a jugar ahí al revés, un poquito. ¡Uy, uy, uy! Me he echado para atrás ahí. No quería. Pero bueno, esto ya está ganado. Perfecto. Siete. ¿Qué es? ¿A cuánto es? No he lucrado todavía y ya he jugado un partido. En fin. Tenemos que hacer un saquebolea. Estaría guay hacer un saquebolea. Siempre y cuando el colega me reste, claro. A ver. Quería ponerle una pelota así cortita. Aquí apretamos un poco. Sí, señor. Uh, ha llegado. ¿Y el ángulo? Madre mía, madre mía. Madre mía. No veas, colega. He puesto, por cierto, un programita para que me quiten el ruido de fondo. En el cuarto, ¿no? Del ordenador y tal. Y no sé cómo funcionará hasta luego. Pues ya está. Son a diez puntos, ¿no? Si no me he fijado mal, creo que son a diez puntos. El que llegue a diez... Con diferencia de dos o sin diferencia de dos. Madre mía, diez uno, chaval. Vete. Vete a Esparta, colega. Vete a Atenas. Vete a donde tú quieras. Pero vete de aquí. En fin. Agradecemos. Y nos vamos a por el siguiente partido. Sumamos puntos de experiencia, que ya no nos da igual, la verdad. Y jugar siguiente ronda. Semifinales, ¿no? Ah, no, no, no. Final. Final contra Mehdi Bouhjelvene. Perfecto. Artista de voleas. Nivel catorce. Pues genial. A ver si volea bien el polémico. Me gustaría subir. De hecho, deberíamos intentar seguir practicando un poquito el tema de las dejadas. El tema de intentar subir a la red. Eso estaría guay también, ¿no? Eso también estaría guay. Aquí vemos una presentación. Sí, señor. La voy a dejar porque siempre mola. Tío, de verdad, ¿eh? Fua. Así de tela de tiempo y estoy con una sonrisa en la cara. Qué madre mía. Y mira, mira que he jugado recientemente un poco al Toe Spin 4 en PC, ¿no? Con el tema del emulador y todo el rollo. Que pronto tendréis un vídeo sobre cómo, cuál es mi configuración. Porque he arreglado el problema de las caras. Lo arreglé hace dos o tres días, bueno, dos o tres días, ¿no? Hace cuatro o cinco días y la verdad es que se ve increíble. La verdad es que me sigue encantando el juego aquí en consola, pero gráficamente es que se ve... Se ve sobre todo en el tema de las huellas. Hay evidencias. O sea, se nota bastante, pero bueno. ¡Madre mía, Carlitos! Pero contrólate, tú. Que tengo un colega que no pudo hacer deporte durante mucho tiempo y luego cuando jugaba el pádel no vea. No paraba de reventar. Pues así está Carlitos ahora, ¿eh? Venga. Así está Carlitos ahora. ¡Epa! ¡Que llegas! Vale, vale. No hay que confiar. No hay que confiarse para nada. Vamos a jugar un poquito abierto. No, no subas. Ahora sí. Venga, hasta luego. Le he dado cortadito, ¿vale? La volea ya sabéis que tiene como tres botones. El cortado, el plano y el liftado. El liftado es un golpe mucho más agresivo y mucho más complicado de que salga. El cortado es como para asegurar y que entre. Y el plano, pues más o menos es lo mismo, ¿no? Es entre medio de los dos. A ver el angulito ahí. No. Aquí sí. Aquí vamos muchísimo mejor. Genial. También estaría bien que me simplificara un poquito mejor con la subida y el golpe. Porque primero golpeo y luego subo. Pero si veo con antelación. Por ejemplo, ahora. Lo voy a hacer. ¿Veis? Que subo más rápido. Bueno, espérate que el bote pronto. Claro, el bote pronto me vende ahí. El bote pronto me vende ahí. En fin. Sigamos. Estas tonterías no las puedo hacer. No las puedo hacer contra un grande. Bien. Perfecto. Las bolas esas profundas cuando el contrario está metido por delante de la línea de fondo. Está metido en la pista y tal. Es demasiado. Vale, vale, vale. Recuperamos. ¿Debería haber jugado cruzado? No creo. No creo, no creo. No ves aquí, por ejemplo. Si le hubiese dado al botón de subir antes que al golpear me hubiese subido el muñeco. Pues antes. No conozco el muñeco. Un resto de carlitos de cara. Vamos a ello. Sacamos nosotros. Vamos a colocarnos ya en la T. Y. Bueno, en la T. En el centro. Para apuntar a la T. Vámonos. Perfecto. Sí, señor. Y seguimos. A ver, a ver, a ver qué hace. El cortadito. Yo creo que a lo mejor es una cagada. Pero bueno, ese golpe está bastante, bastante bien. 8-2 nos alegramos mucho. Nos alegramos mucho, mucho, mucho. Y a ver qué hace aquí el colega. Nos saca de la pista. Así que ¡corre! ¡Corre! Buena. Sigue corriendo. Ahí está, ¿vale? Sigue, 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 sigue. No pares, no pares. ¿Vale? ¿Vale? Subimos ahora nos... Bueno. Me voy para atrás. Que es mi sitio. Venga, tranquilito. Angulamos. Y ahora esperamos... El golpe definitorio que le he dado con mucha potencia. Y a lo mejor, pues, no era tan necesario. Uf, estoy fallando un poquito ahí, eh. Venga. Esa mucho mejor. Esa mucho mejor. Bien, 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 bien este rey. Muy bien. Guau, esa bola que acaba de dar aquí en la... En la cámara de repetición es muy dolorosa, tío. Las bolas estas que van tan por encima de... Del hombro, tío. De la cabeza. A ver. No me la he jugado demasiado. Me voy a echar para atrás. Jugamos paralelo. Bien, bien, bien. Y falla. Sí, señor. Victoria. ¿Lo ves? Ahora no se ha atidado en ningún momento. En cambio, en el primer... En el primer partido va y se tira el colega. ¿Sabes? O sea, flipante. ¿Cómo será el siguiente torneo? Porque jugamos en Madrid. Jugamos en Madrid. Vamos a ver quién nos toca. Y bueno, Barcelona lo ganamos. Si no me equivoco, ¿no? Carreto Alcaraz creo que lo ganó. Y el de Madrid también. ¿Contra Wolf o algo así fue? No me acuerdo. Y luego el siguiente. ¿Cuál fue? El de Roma. No, el de Roma, ¿qué digo? No, sí. El de Roma, claro, ¿no? Luego viene Roma. ¿Y el de Roma lo ganó? No, no. Lo perdió. Y el de Roland Garros también lo perdió. Eres el campeón de Barcelona Open 2022. Perfecto. Perfecto. ¿Volvemos al menú de carrera? Pues sí, ¿no? A ver. Ha ganado a... Información del torneo. El ranking. Vemos aquí el ranking un poquito. Vemos que Novak Djokovic está el cuarto. Pero están todos muy igualados en punto, ¿eh? Los tres tenistas que van por detrás mía van muy, muy igualados. Andy Roddy ha subido ahí dos posiciones. Y nosotros volvemos al menú de carrera para ir directamente a Madrid. Vamos a pillar el ave, ¿no? Yo qué sé. El avión no merece ni la pena. Así que venga, vamos a ello. Cargando, cargando, cargando. Y qué bien, tío. Qué bien. Me siento guay. Me siento guay. Recordemos que estamos en la máxima dificultad experto. La cual es una dificultad que hay que... Hay que desbloquear. En fin, vamos a ello. Jugar. Sí, señor. Bueno, por cierto. Tenemos aquí una cosita que pone alcanzar leyenda. Y pone gana una competición internacional, quizás. Tennis World Finals. Nuestro gran objetivo, ¿vale? Nuestro gran objetivo de esta, entre comillas, segunda temporada. Es ganar el Tennis World Finals. Y ya está. La Copa Continental, la verdad, es que me da exactamente igual. Pero bueno, si se puede, pues también. Vamos a ello. Vamos a ver. Tenemos aquí duelo de entrenamiento. No quiero. Y evento especial. Podemos... ¡Uh! Partido de ensueño contra Boris Becker. ¿Es el día hoy? No, no creo. No creo que sea el día. Si nos sobra un poquito de tiempo, igual sí. Pero son tres sets y da tres juegos. Podría ser, pero de momento no. Un poquito de inyecciones por aquí. A ver, un partido de resistencia a favor. No, no, no. No quiero jugar nada de partido de exhibición. Actividad extratenística. Esto me gusta más. Entrevista para un canal televisivo de deportes. En teleporte, ¿no? Perfecto. Una fiesta enorme. Otra televisión aquí. Tertulia en televisión. O sea, que va al hormiguero. Una noche en una conocida discoteca. Espero que en Murcia no. Contrato con una marca de bebida energética. Bueno, pues fecho con Red Bull, ¿no? O con Monster. Con alguna. Vámonos. O, o bebida energética. ¡Ojo! Igual. Igual es asturiana, ¿no? La leche esta. Ah, no. El que anuncio tiene, ¿no? ¿Alguno de leche también? O ese es Ibai. No lo sé. No me acuerdo. En fin, vamos a ello. Que desvarío. Madrid Open. Torneo de Masters. Popularidad. Tres estrellas. Un set de tres juegos. Vamos a ello. Vamos a darle. Sin miedo. No. Sin miedo, no. La verdad. Sin miedo. Sigo teniendo un poquito de miedo. Que hemos jugado. La verdad que me ha venido muy bien pasar de los otros torneos y jugar el de... Uy, ¿esto es quién es? ¿Seguro que juega al tenis? Madre mía. Este tiene pinta de boxeador o de jugador de baloncesto, chaval. A ver, vamos a ver el cuadro. A ver quién nos tocaría. Estamos en la parte superior izquierda. Y nos toca Batman o Babrinca. Así que perfecto. Luego Djokovic o Murray. Madre mía, Murray con los angulitos. Para la semifinal. Semifinal que creo que perdió Carlitos Alcaraz en Roland Garros. No contra Djokovic. Bueno, vamos a jugarla. Y bueno, ¿quién nos puede tocar en la final? Lo normal, ¿no? Nadal. Feder también está. A ver, también es que es normal, ¿no? Que esté en esta gente. Porque el otro torneo que había, ¿cuál era? No lo sé. Pero creo que no era importante. Este era el único importante. Maestro de dentro a fuera. Cañonero diésel. Tiene un drive de 84. Pero el revés más flojito. Un saque bastante potente. Potencia mucha. Y resistencia y tal. Velocidad tiene poca. Muy poca velocidad. Así que... Ey, vamos a intentar darle un poquito al revés. Y hacerle dejaditas. Hacerle cositas de eso. No, que corra. Que corra. Un ser de tres juegos. Vamos a ello. Presentado por... Tres está ahí. Muy bien. Venga, vamos, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Le tengo ganas. Da bastante... O sea, y el no te impone. ¿Cuánto mides? O sea, ¿cuántos cojones mide el colega? Al revés. ¿Por qué he pensado que era surdo? No lo sé. Al revés. ¿Vale? El revés va un poquito peor. Pero no va tan mal. Porque con esa potencia... Madre mía. En fin, vamos a buscar los ace. Y cuidadito que estamos ahora ya en un partido... Bastante más importante. Bastante más importante. Donde los juegos importan y mucho, ¿no? Vamos a subir. Vale, perfecto. El 182 que estoy sacando. Bien. Bien la aislaté. Buscamos el revés. Buscamos el revés con el angulito. Y ahora que corra, al igual que yo he corrido. Vale, flojita. A ver si nos da tiempo de cubrir la pista. Y una dejadita. Porque una dejadita siempre puede ser graciosa. Madre mía. Me revienta. ¿Pero qué haces? Abre el globo. Sí, el globo. A este tío de 4 metros y medio. Que encima lo tiro cruzado el globo. Vale, vale. Si me lo vas a decir así... Vámonos. Buenísima. Eh, llega el colega. No, no. Espérate que me va a poner en 6 problemas. Ahora estamos viendo lo manco que soy. Me cago en todo. Vale. Como el nota le pegue una potente. No llego, eh. Bien. Tiene el saque. Lo que pasa es que se queda en medio. Y con la envergadura que tiene el colega. Es como que... No sé hacia dónde dirigir la bola. Aquí busco el contrapi casi siempre. Pero... Una dejada paralela para que corra un poquito más. Y... ¡Madre mía! Sí, señor. Qué bonito, eh. Qué bonito. Madre mía. Vamos a ver un poquito la repetición. No ha estado nada mal. No ha estado nada mal. Es que si la hacía yo aquí... Es que creo que la dejada paralela era lo mejor que podía hacer, ¿no? O sea, si él tardaba más en llegar... Y era como más lógico el golpe a realizar, ¿no? Cruzado. En cambio, si le llego a hacer una dejada cruzada... Él llega antes. La bola le queda un poquito más arriba. Más cómoda. Lo que me puede hacer es un cruzado perfectamente. O un paralelo. Así que yo creo... ¡Madre mía! ¡La potencia! ¡Potencia! ¡Potencia versus precisión! Pues ahí he ganado yo. Con la precisión. Vamos a decir... A ver, cuida con el saque. Lo bloqueamos bien. O lo aprovechamos para hacerle un resto ganado. En algún momento, claro, de la vida. A ver, corre. Al revés. Bueno, hay mucha fe. Mucha fe. También se puede hacer como una semidejada. Vale, buena. Boleando. ¡Joder, colega! Mierda. Se pone derecha. Vamos a tomar por culo. ¿En qué momento? Esto tiene que mejorar, ¿eh? Esto tiene que... Sí, sí. Búscala, Carlitos. La has enviado a Begin, colega. Maldita caña. Maldita caña. Bueno. Nos acostumbramos a su potencia, ¿eh? Y ya está. No pasa nada. O la aprovechamos. Porque para eso tenemos un contragolpe. Venga, a ver si empezamos a limpiar líneas. ¡Ay! Que ir a bolear. Vale, buenísima. Buenísima. Vámonos. Madre mía, me he acojonado, ¿eh? A ver si aquí lo aprovechamos. No vamos a aprovechar. Una mierda. Pero bueno, nosotros seguimos jugando. Es que, claro. El nota será lento. Pero con cada zancada, eh... Buen golpe. Bueno, regular. Venga. Joder, no estoy realizando buenos golpes, tío. Paramos un poquito la bola. Y ahora profunda. Que le sea incómoda. Ahí está. Me la dejo un poquito a huevo. Me cago en... Panini, chaval. Quería que lo iba a ganar, ¿eh? Mira, mira. El nota está cansado. Madre mía. Vaya torre. El nota está cansado. Pero está bien. Está bien que nos ponga en problemas. Porque luego Djokovic nos dará por todos lados. Así que no subas, no subas, no subas. ¡Pua, chaval! Ahí se ha equivocado. Menos mal que he estado atento. Troncó. ¡Troncó! ¡Troncó! Bien. Vamos a tener que sacar... Duro. Vamos a tener que sacar muy duro. Me da miedo hacerle... Un saque a su de echar, pero bueno. Es que no llego a golpear bien la bola. Y si no la golpeo bien... Pues pasa lo que pasa. Buena. Buena, vamos. Bien, 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 bien. Mal. Es que además la angula bien, tío. La angula bien el colega. Y ese es un gran problema. Buena. Ahí está. Sí, señor. Profundita. Con un poquito más de velocidad. Vámonos. Bien. Ahí está. Defendiéndonos nosotros. Con nuestro servicio. Ahora es la hora de romper. Vamos a ver si conseguimos... ...trasladar esa potencia... ...o aprovechar los saques que han sido un poquito malos. Como ha sido en este caso, ¿no? Con muy poca potencia. Y este igual. ¿Qué pasa? ¿Estás cansadete? Madre mía. No, mejor no le digo nada. También es verdad que el resto que hemos hecho ha sido una... ...basofia. ¿Vale? Lo que pasa es que... ...cuando juego paralelo y es normal... ...me quedo muy vendido. Eh... Ahí te has quedado tu vendido. Joder, colega. Estoy jodido. Tenía tanto hueco... ...que no sabía dónde meterlo. Vale, perfecto. No, esa es una cagada, tío. El... Hay que mejorar los restos. Hay que mejorar los restos. No. Bien. Muy preciso. Sí, señor. Muy preciso. Punto de partido. Dos bolitas. Vamos a ello. Esa es. Bien, 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 bien. Buenos contragolpes. Vamos. Ahí está. Que la bola siga yendo rápida. Buenísima esa. No. Malísima esa. Bueno, no tan mala, eh. Ahí ha habido un poquito... Ahí ha habido un poquito de estafa, eh. Yo creo que no llegaba el colega, pero... Lo que tú digas. Lo que tú digas. A ver. ¿Cuál es esta repetición? No, la del globo. Bueno, es que claro. El globo se ha hecho un plim para atrás y... Y le ha reventado. Pero el ganador he sido yo. Así que, perfecto. Vamos a ver ahora contra quién jugamos. ¿Contra Babrinka era? ¿O contra Batman? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. ¿Jugar siguiente ronda? Ahora. Babrinka. Vale. Batman, ya decía yo que iba a tener problemas, tío. Con la delincuencia y todo eso. Tiene muchas cosas que hacer. A ver. Primera volea increíble. Restador diésel. Y passing demoledor. Menos mal que viene jugando. Yo aquí subir a la red como que... No, no, no. No, 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 no. Por cierto, os molaría... Bueno, voy a decir al final. Pero si quizás continuar una carrerita con... Con un personaje que ya subí. Que lo dejé ahí un poquito a medias. Incluso prácticamente iniciándose. Que era un saque red. Un jugador que era... Pues de saque y volea. Puede ser bastante guapo, ¿eh? Los partidos esos. ¿Vale? Un poquito a la derecha, Carlitos. Un poquito a la derecha se te ha ido. A ver si corregimos. Bien. Y subimos. ¡Ay, guay! Perfecto. Madre mía, ¿eh? Los ángulos... Muy buenos. ¡Ojo! Toma ángulo. El saque también. 193. Vale. Mucha potencia. Poca precisión. Pero hay un poquito mejor. No hay más precisión. No tanta potencia. Pero bueno. A ver si repetimos el saque. ¡Eh! ¡Eh! El saque no lo hemos repetido porque el colega la ha arrestado. Me ha golpeado. Algo que no he hecho yo ahora. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a ver aquí. ¿Qué tal? Profunda. Contrapiela dejada. Que mola. Y ya está, ¿no? Estaba viendo a ver si se iba para la red. Aquí viene del centro. Y le angulaba, ¿no? En plan ahí un poquito juguetón y eso. Pero... No... No ha pasado. Venga. Bien, bien, bien. Buen resto. Modena también. Podría haberlo hecho mejor. Nos defendemos. Nos defendemos. Seguimos defendiéndonos. Y ahí aprieta, pero nos seguimos defendiendo. ¡Uh! Esa ya sí que no. El contrapié me lo ha pillado. Ahí el contrapié... Ha sido muy doloroso. Quizás debería jugarle un poquito más cruzado. Quizás. Vale. Mejorando. Y bien. Bien, bien, bien. Se puede hacer todavía bastante mejor. Bueno, bastante. Un poquito mejor se puede hacer todavía. Sobre todo algunos golpes. A ver. La dejadita de nuevo. Bueno. No sale del todo bien. Pero... No me ocasiona ningún problema, ¿no? Por el momento. Abrinca también es... Bueno, es un jugador que no está al nivel. De Djokovic. O Nadal. Buena, 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 buena. Esos son los golpes que yo quiero. Cuando quiero golpear y ponerla en el paralelo. Porque es que si no la pongo así, me la pillan. Y claro, tengo toda la pista libre. Bueno. Bueno. Vale. Buena muñeca. Y ya ahí no. Vamos a ir. No se le da bien. No pasa nada. Vamos a ello. 30-40. Vamos a intentar seguir. Uf. Bien. Moviéndolo de lado a lado. Vale. El contrapié aquí. ¿Qué tal? Brutal. Aquí el contrapié. Bueno, no ha habido mucho contrapié, pero el asmo lo que he metido ha sido muy hostia. Vamos a continuar con el saque. Y vamos a ver si seguimos haciendo, pues, buenos servicios. Quería haberme invertido de derecha, pero no he podido. Y vamos a continuar por ahí. Perfecto. Sí, señor. Bien, bien, bien. A 200 kilómetros hora. Me gusta. Al revés. Que a una mano puedo doler. Bloqueamos. Uf. Buena. Buenísima. Ni cago en todo. Me cago en todo. Me cago en panini. Se me quedó en la red. Venga, céntrate. Mentality. Vámonos. Bien, 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 bien. Igual he tardado demasiado. No sé, ahí, ahí. Ahí, ahí. Le llega a dar bien. Además la está... ¡Uo! Sí, señor. Yo sí que le he dado bien. Yo sí que le he dado bien. Vámonos. Pues, directo a la semifinal. Contra Djokovic. O contra Murray. Imagino. Así que vamos a ver. Vamos a ver contra quién. ¿Con quién queréis? Yo quiero contra Djokovic. Que creo que sería más fácil ahora mismo que contra Murray puede ser. No lo sé, la verdad. No lo sé. Pero quiero contra Djokovic. Quiero contra Djokovic. Jugar siguiente ronda ahora. Vámonos. ¡Uu! Me tocó Novak. Djokovic. Explosivo. Rey de la semivolea. Y contrarresto. Drive. 83. Y no me da tiempo a leer más. Vamos a ello. Se viene. Se viene. Se viene. Semi-finals. Vamos a ello. Madrid Tennis Tournament. Y tenemos... Tenemos presentación... ¡Ay! A ver si me gusta. Tenemos presentación. Tenemos presentaciones. Genial, sí señor. Nosotros hemos jugado contra Mbabrinka. Y a ver qué ocurre aquí. A ver qué ocurre aquí. ¡Ajá! Venga, venga, venga. Saludamos. Sí señor. Y Djokovic también. Claro que sí. ¡Ajá! El público es que está... El público está también bastante bien hecho, tío. Yo creo que puede ser uno de los mejores públicos en videojuegos de tenis. ¡Vamos a ello! ¡Modeis! Vamos a buscar la T. Y por favor que el contrarresto de Novak no sea muy doloroso. Tranquilito. Y ahí. Vale, ya lo he hecho mal. No pasa nada. ¡Mmm! Venga, va. Vamos, 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 vamos. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Vale, un poquito más a la derecha, Carlitos. Estoy dándole con miedo. Tengo que soltar un poquito el brazo. Ahí está. Vámonos. Ahora sí. Mucho mejor. Bien, 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 bien. ¡Uf! ¡Qué poquito! ¡Ojo de halcón, por favor! O el Fox, el que sea. ¡Madre mía! Ahí va la... Bueno, bueno, de línea, línea. Va riendo. Vale. Esto se va en nada, ¿eh? Esto, gente, esto se va en nada. Que es un set a tres juegos. O sea, en cuanto me rompa... Eh... Puedo estar muy, muy, muy jodido. Jojo, jo, jodido. Así que... Ahí aprieto bien. Y llega el cabroncete. Venga, cánsate. Bueno, espérate. Pilla esa. Pilla esa. ¡Uf! ¡Uf! Ha llegado súper bien, ¿eh? Ha llegado súper bien. Hombre, la verdad que venía de reincorporarse, ¿no? Acelerando para esa zona. Pero claro. No me esperaba que lo hiciera tan bien. En fin. Nosotros hemos reaccionado súper bien. También era muy, muy, muy obvio que lo iba a jugar cruzado. Y terminamos ganando el juego. Nuestro servicio es completado. Vamos a por el restito. Venga, vamos a ello. Vamos, vamos. Y la tira afuera. Mentalmente está diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo que yo, Coby? Carlito, hombre. Carlito al cara. Apoyadme también. Cago en panini, chaval. Angulamos ahí a tope. Y esa no llega ni estirándote. Ni haciéndola de Spiderman, colega. Intento jugar al revés. ¡Uh! La red. No, no. He dicho, espérate. Va a tener mucho ángulo y me la va a reventar cruzada. Pues no. Ha sido hasta suave paralela. Qué lástima, tío. Pero cómo mola, ¿eh? Que den la red. Vale, ¿y ahora qué? Seguimos. Vamos a ello. El paralelo hay que hacerlo cuando se está seguro. ¿Llega? No, 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 no. Buena, buena zancada. No me lo creo. Dura, dura, dura. No pasa nada. 30 iguales. Seguimos. Vale, vale, vale. Al menos llegamos. Me voy a callar un poco. Me voy a callar un poco. Porque a esa sí que no llego. Ni con patines. No me lo creo, tío. Bueno, pues lo ha ganado fácil, ¿no? Ha dicho. Uy, me estoy teniendo algunos problemas. Que van 30 iguales. Pues nada. Te pongo una bola para que no la alcance. Y luego un ace. Ese es Djokovic. Bueno, pues nosotros también tenemos al marcampeón. Así que venga. Vamos a por el ace. Nosotros también. Claro que sí. Vale, y tenemos que darle más profundidad a la bola. Cuando sea necesario. Aquí, por ejemplo. Y aquí también. Pero sobre todo. Golpeando bien. Golpeando bien el sitio. Voy a subir. Bueno. Ya está. Me cago en panini, chaval. Saca el puñito. Saca el puñito. Me cago en el puñito. Pues eso era un ace. Pero contra Djokovic es simplemente un saque. Me cago en panini, tú. Que me está pariendo. Tenemos problemas mentales. Este fue el tío que me cortó la racha de 91 victorias. ¿Te vas a quedar así, Carlitos? ¿O lo vas a reventar? ¿Lo vas a reventar o no, Carlitos? Lo vas a tener que reventar, ¿no? Ahí está. Vamos a reventarlo. Vamos a reventarlo. ¿O no? ¿O no? Si la dejada no está contigo, Carlitos. Vamos a reventarlo. Vamos a reventarlo. Buenísima. Nada, pero es Djokovic. Djokovic llega. Djokovic llega. No me lo creo. ¡JOKOVIC! ¡JOKOVIC! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Que llega el asqueroso! ¡Hijo de su prima! Me cago en todo lo cagable. Me cago en todo lo cagable. Vale, vale, vale. Tranquilidad, que no se nos vaya el partido. Cada golpe va peor. Cada golpe es peor. Venga. Defendemos. ¡Vamos! Golpe más preciso, Pablito. ¡Vamos! Bueno, más preciso y más potencia también necesito, ¿eh? No solo precisión. Aquí hay que jugar preciso. Y potente. Y algún contrapié también estaría bien hacerlo. Pero vamos. Venga. Ahí está. Joder, vaya dejada que he hecho y que la ha pillado con el ángulo brutal que ha sido, tío. Mira, 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 mira el toquecito de muñeca. De revés. Llega el colega y además llega más o menos bien. Y si ya se iba para atrás. Bueno, no se iba para atrás, pero que cubría bien el centro. O sea que... Yo, de verdad, ¿eh? Madre mía. Venga, 15 iguales. Lo que está costando... ...ganar un punto. A ver aquí el contrapié. ¡Ay! El contrapié a punto me lo hace a mí. Ya, ya, ya. ¿Qué hago? Ahí no he podido ni apuntar. No he podido ni apuntar. 30... 30, 15. Madre mía, qué suerte la red. La red, la santa red. Me ha acojonado, ¿vale? Porque no me respondía Carlito y creía que entraba la bola. Venga, a ver si... No, a ver si se tiltea o algo con la red. Que va, que va. No pierda la concentración. Buenísima. ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Vamos! 40 iguales, crack. Estoy intentando hacer un... Que corra, que corra de momento. Una profunda... Estoy muy metido. Me cago en panini el paralelo que me ha hecho. Estaba diciendo... Estoy muy metido en pista. No me gusta. Lo que me gustaría... Bueno, espérate. Qué golpe más malo. Las dejadas me estaban sirviendo. ¡Ojo! Si no lo defines, Djokovic, yo ahí te la gano. Venga, corre a esa, crack. ¡Corre a esa! Sí, señor. Lo que hay que hacer. Vaya pedazo de ángulo el huevo ahí profundo. Hablando de ángulo. Quería que subía el colega. Llega a subir y le meto ahí un ángulo que lo flipas. Pero bueno, él lo pone en la esquina, en todas las cuadras y nada. Pues ahí lo celebra el colega. Sí, señor. Es que... Nada, Carlitos feliz. Tranquilo. Divirtiéndose. Vamos a ello. No hay manera de... Lo sabía. Vale, bien. Vale, bien, bien, bien. Buscando ángulos. Buscando ángulos. Los busco, los encuentro. Bien, bien, bien. Lo que pasa es que el resto es una patata. Ya puedo hacer eso bien. Y lo he hecho. Y también lo he hecho. Aguantamos. Lo hemos conseguido. Dos iguales. Vamos a por el saque. Vamos a ello. No vamos a darle tregua. Ojo de halcón. Vamos. Potencia. Vale, vale, vale. Es que la pone muy profunda, tío. Bien la dejada. Bien la dejada. Y para tu casa. Sí, señor. Bien la dejada. Bien la dejada. Defensiva. Para ganar tiempo. Para ganar tiempo, tronco. Muy bien. Que os calléis. Cojones. Que tengo que sacar. Vale, corre, 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 corre. Bien. Esa es mía. Ay, quería pillarle el contrapielo que a punto me hace a mí. Me cago en su prima. Bueno, no pasa nada. Vamos a ello, eh. Seguimos. Si no salen los ace. ¿Me la juego o qué? No. Es que cubre muy bien, tío. Porque llega... Llega bien al ángulo. Estoy buscando la profundidad. Bueno, 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 bueno. Menos mal. Menos mal. Que el golpe no ha sido definitivo. La ha podido golear. Y me ha acojonado, la verdad. Menos mal que la ha goleado al centro. Me cago en Djokovic. Es que además... ¿Veis? La profundidad que alcanza. Por favor, repítemela. No, no. Línea. En plan... Voy a asegurar. No, no. Le doy a la línea. Mira, tío. Corre, corre. Me cago en su prima. Lo ha hecho bien. Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Y yo también lo he hecho muy bien. Pero es que es Djokovic. Bien defendido. Bien defendido. Me cago en la puta red de los cojones. Antes tú ves yo suerte con la red que él le dio. Y ahora él ha tenido toda la maldita lucky. Pero toda. Mira la defensa, tío. Llegaba. Llegaba, tío. Llegaba. Qué lástima, tío. Qué lástima. Pide perdón. Sí, sí. Pide perdón. Pide perdón. En el fondo. Vamos. Vamos. En el fondo. Pues toca romperle otra vez, ¿eh? ¿Qué? No lo sé. Uf. Es que en cuanto no haces un golpe perfecto, se nota. Bien. 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 Y cuando lo haces, pues también se nota. Sobre todo si estás cómodo. Lo que pasa es que ahí tengo que hacer otra cosa. No lo sé. Estoy buscando ahí un poquito la profundidad. Buena. Pero qué, tío. Que sí. Demasiado pensar. No, 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 no. Carlitos, no. Céntrate. Uf. Buenísima esa. O sea, es brutal. Bien. Fuerte. Vamos. Ven, tía. Bien. Recuperado. Vamos. 30 iguales. Nada. Esto es jodido. No, 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 no. Es así. Es así. Ahí sí que le pide al contrapié. Vamos. Pero la buena era el paralelo, tío. La buena era el paralelo. Punto de break. De nuevo. No se le da bien aprovechar. No se le da bien aprovechar. No se le da bien aprovechar esas... ¿Cómo decirlo? Esas tejaditas, ¿no? Que le pongo. Sacamos para... Sacamos para... Para ganar. Ah, no, para... Sí, bueno, sacamos para ganar el primer punto. Pero tie break. Vamos a ello. Venga. Venga. Por fin. Hay que darle a la línea por fuera. Porque si no, Jokovic la pilla, claro. Que han pillado ya varios seis. Varios. Punto a punto. Me la juego. Angulito. Porque creía que iba a subir. Más angulito. Que corra. Buenísima. Con un poquito de potencia. Más potencia. Más potencia. Más potencia. Más. Más. Vamos. 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 Bien. Bien, 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 bien. Dos cero. Ni un resto, ¿eh? Hago. Buen ángulo. Va. Cagada. Vale. No pasa nada. Le hemos pillado un poquito del contrapié. Vale. Aquí. Aquí estoy jugando. Va a ser una cagada. Va a ser una cagada. Vendría que haber jugado cruzado. Pero es que cruzado también hubiese sido... Eso era Eri. Falta de respeto. ¿Vale? Lo sabía. No, hombre. Tíramela a mí de nuevo. Tíramela a mí de nuevo. Bien, joder. Es que mira los saques que estoy haciendo. Venga. Estamos por encima. Tenemos que hacer una... Pequeña rotura. Buena. Esa es buena. Esa también. Pero necesito... No, más potencia no. Más potencia no. Más potencia no. Porque entonces le llega antes la bola. Y me la pone más... O sea, igual de lejos. Pero como yo no me estoy... Estoy todavía recuperándome. Cago en Panini. Bien. Joder. Bien. Venga. Uno fácil. Buenísima. Contrapié también. No. Vale, vale. No, me va a llegar. Esa ya no. Sí, señor. Vale. Seguimos por arriba. Pero el problema... Esa ha sido brutal. Mal. Bueno. Lo que hace el miedo, gente. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí que estamos por encima. Y ahí nos alegramos. Porque este punto era sumamente importante. Normal que nos alegremos así, tío. Qué bien hecho está el juego. A ver. Mira, mira, mira. Saltamos. Venga. Vamos. Punto de partido. Buenísima. ¡Buenísima! ¡Vámonos! Mira las patillas que se nos han quedado. Mira las patillas que se nos han quedado. Vamos a tener que retocarnos un poco, eh. Mira la pelutería. Se nos ha bubeado el pelo, gente. Ve, 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 ve. Del partidato, tío. Se nos ha bubeado el pelo del maldito partido. No se nos ha caído. A nosotros se nos bubea. Madre mía. Nah, increíble. Menos mal que esa bolea me la dejó ahí medio muerta. Porque si no... Si no, no sé qué hubiese hecho. Esto es raro, tú. Las patillatas, chaval. Unificación del entrenador. No. Vale. Pues... ¿Nos hemos vengado? Puede ser. ¡Ah, no! Espérate. Me voy a cagar en pan y... Que queda un partido más. Jugar siguiente ronda ahora. Vamos a por la final. Ah, bueno. Espérate. Contra alguien más facilito. Nadal. Vamos a ganarla, ¿no? Porque las... Las finales... ¿Qué es lo que decía Carlitos? Las finales no se juegan. Se ganan. Así que venga. Vamos a ir. Además, tengo prisa. O sea que... Me cago en todo. Tengo bastante prisa. Así que ya puedo ganar rápido. Gente, aprovecho para recordarlo. Apoyad el vídeo. Un buen like. ¿Vale? Continúo. Sigo la serie, gente. Que está guapísima, en verdad. O sea que... Solo... Solo pido una cosa. Que es darle a like. Y ya de paso también suscribiros. Y acertar en los comentarios cualquier cosa. Porque eso siempre es bueno para el vídeo y para el canal. Así que simplemente pido eso. Vamos a por la gran final. Final de Madrid. Recomilla 2023. Estiramos un poquito. Estira la muñeca. Estira bien la muñeca para el listadito. Y la verdad. Y tendrías que haber estirado también un poco las piernas, ¿no? Porque el ace que te va a llegar ahora mismo... Cuando digo ahora, digo más tarde. Vale. Espérate que Nadal también corre, ¿eh? Se nota que es el principio del partido porque corre un poquito menos. Mira, aquí las patillas han vuelto a su forma. Yo creo que dependiendo de lo... Madre mía, aquí... Sacaso, colega. Yo creo que dependiendo de lo que me frustre en el partido y lo que me cueste... Se me bubea. ¡Uh! Se me bubea el pelito, ¿no? A ver, esa Jokovic la pillaba. Nadal ya... Nadal igual ya no. También es verdad que Nadal es zurdo. Así que ojo, cuidado. A su revés. Pero el revés que tiene también es muy bueno. Venga. Venga. Vale, el problema de Nadal es que llega todo. Vale. No, no, no. ¿A dónde vas? ¡Buah! ¡Buah! Soltando brazos. A los Federer. Vámonos. Venga, 1-0. A ver, cuida con el cortado. ¿Vale? De Nadal. Que claro, yo siempre cubro aquí un poquito el ángulo. Pero Nadal al ser zurdo, pues... Busca un poquito más en la T. Sobre todo con el ángulo, pues te puede crear algún efecto incómodo. Y... O sea, con el ángulo, ¿qué he dicho? O sea, buscando el centro, si te creas un efecto raro... Pues se va a ir más la bola al centro. No sé qué estoy diciendo porque estoy súper centradísimo. Ahí el contrapié. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. La pierna cambia. La pierna cambia. Sí, señor. Tenemos que mejorar el resto, ¿eh? Sin dudar... Sin dudar tenemos que mejorar muchísimo el... Vale, ahí me lo he comido. El resto. Venga, va. Vamos, vamos, vamos. Bien. El ángulo va a llegar. Nosotros nos invertimos. Buscamos el paralelo. Vaya. Paralelo. Y mierda de dolea que tengo. Joder. El cortado ha sido bueno. A lo mejor una dejada, no sé yo, ¿eh? Bueno, 30 iguales. Aquí sí que voy a meter una dejada porque es muy defensivo. Y la alarma me suena. Muchas gracias. Como digo, es que me tengo que ir en... En 15 minutos. En menos. Vale, bien. Bien cantada. Bien cantada. Venga. Ay, digo. A lo mejor se viene aquí él. Corre. Bueno, para ganarle. Corriendo a... No, no, no. Que ese es su... Ese es su drive. Pablo, ese es su drive. Venga. Céntrate, tío. Va. Vamos. Romperla aquí sería increíble. Venga, profunda. De revés igual. No era tan cómoda. A ver esa derecha. Y esa. Joder, vaya línea. Angulito. Vamos. Joder, nos invertimos. No sé para qué. Por qué. Bien. Buena. Vamos. 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 Punto largo. Veintisiete golpes. Qué casualidad. Veintisiete. Venga. Bien, 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 bien. Vamos. Joder, colega. A ver. No, 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 please. Coba. Me cago en todo, tío. Ahí le tenía yo para buscarle el ángulo a tope, tío. No, no, las dejadas me están saliendo increíbles. Increíbles. Me están saliendo las dejadas. Venga con la cabeza a nadar porque obviamente no lo ha jugado para nada bien. Una contradejada podría haber sido bastante guapo. Bien. Tenemos que mejorar. Vamos. Esa está muchísimo mejor. Y esa está muchísimo peor. Y esa también. No estoy golpeando bien, ¿eh? Estamos aquí aguantando. Jugando como una gamba. Jugando como una gamba. Esa es. Bien. Mejor, venga. Mejorando, mejorando, mejorando. Buscaba el contrapié, pero... El contrapié, filipollas. Venga, va, 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 va. Dius número 3. Vamos, 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 vamos. Esa es buenísima. Sube. No me lo creo. No me lo creo. Nadal de los cojones, chaval. ¿Puede ser más rápido tú? O sea, no puede ser más rápido. O sea, entre la velocidad que ha pillado hay Nadal. Y la luz... No sé, ¿eh? No sé, tío. Pero ahí, ahí. Igualando. Uno iguales. No pasa nada. Sacamos para ganar. Nuestro saque, por supuesto. Bien. Esos son los golpes, tío. Pero Nadal... Venga, vamos, 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 vamos. Vale. A ver si realizamos algún contragolpe bueno. O suficientemente angulado. Para luego aplicar potencia. Pero es que me da igual la potencia. Si es que llega por el contrapié. Me da igual también el contrapié. Pues venga, más ángulo. Ahí está, ángulo potente. Venga, bien, bien, bien. Se nos va a caer el pelo como a Nadal. Ahí está. Estaba abriendo pista. No lo he hecho mal. Pero Nadal se defiende increíble. Y ahora... Profunda. Ahí está, joder. Vámonos. Bien, bien, bien. 40 nada. Debería buscar un poquito más la T, ¿no, Pablo? Deberías. Venga. Pabila. Bien, 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 bien. Vamos, ¿eh? En nuestro momento. ¿Has ganado? He ganado los dos saques en blanco o algo así. ¿Me ha dicho el juego? Ni me da cuenta. Está. No. ¿O sí? Bien. Nada. Eso tiene que ser un ganador, Pablo. Eso es una cagada. Eso es una cagada. Ahí no puedes pegarle fuerte porque no vas a hacer un golpe preciso. Es muy, muy complicado. Y aquí lo has hecho de nuevo. Y... Prácticamente. Wow. Ahora, este es el típico punto del partido que va ganando 30 nada y dice, joder, ya lo tengo. ¿Sí? Es el típico 30 nada que tiene muy controlado. Pero que de repente, como que se empieza a complicar. Como que viene algún fallito. Vale, bien, bien, bien. Como que viene algún fallito. No sé, una doble falta. Algún golpe que se va afuera. Algo. Algo así. Un golpe espectacular del adversario, ¿no? Joder, no estoy haciendo la mierda. Oh, qué golpe más malo. Bien. Tío. Venga, vamos. Estabila. Eso es. Eso es. Y de repente, pues el adversario se ha puesto 30 iguales. Así como el que no quiera la cosa y estaba haciendo las cosas bien. Pero no te lo explicas. Entonces te empiezas un poco a poner nervioso. ¿Y qué pasa cuando te pones nervioso? Y te vuelve a pillar una. Que ganas en todo. Me cago en todo. Venga, va, ¿eh? Buenísima esa. Vamos. Buenísima también. Vamos cruzado para poder volver bien. Seguimos jugando cruzado. No. Dos iguales. Dos iguales. Vale, ahora que está metido Un golpe potente ahí va a molestar muchísimo Bueno, por poco llega, ¿eh? Me he acojonado bastante Venga, va, va, va Fuera, no pasa nada Un poquito al cuerpo Joder, con el resto, colega, Nadal ¡Nadal! Buenísima, bien, 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 bien Vamos a tener que, no sé Hacer otra estrategia Uf, qué poquito me ha faltado Buenísima esa Esa es brutal Muy bien, muy bien, muy bien 40-15 Vamos a ello ¡Perfecto el saque, joder! Sí, señor Lo he más acostumbrado a que esté atento a la T Placa en el último Angulito Sí, señor Lo celebramos Vamos a ello Nadal no tiren la raqueta, ¿eh? O ya no tendrá más El tío Tony Vamos a ello Vamos A ver ese angulito Es que, mira, 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 mira Es que tengo todo Es que tengo todo Es que ahí él, ¿qué hace? Como no Es que cubro bien la pista Me da tiempo, ¿no? La dejada ha sido tan buena Igual que ese golpe Ha sido tan bueno Que no se puede hacer nada contra él, ¿no? Pero contra este Sí Hijo de su prima En toda la línea En toda la línea Venga, va Vamos No quiero llegar a otro Highbreak Vamos a ello Bien Se invierte Esta es la mía Ay, se ha quedado en el sitio El asqueroso Ya sabe cómo juego ¿O qué? Bueno, el público flipándolo Vamos a descansar un poco A correr Y el fallo ¡Bien! ¡Bien! Ahí viene el fallo ¡Sí, señor! ¡Uh! ¡30 iguales! No hay ningún Saki que yo haga Decente, ¿no? Esa es muy buena Los pies ¡Joder! Buenísima Ahora sí lo ha hecho bien Ha tenido más tiempo también Para pensar y Y hacer lo que quisiera Pero La dejada no ha salido espectacular Y me hace Pues nada, gente Tiebreak Y yo, tío Estaba muy estático Nadal Se tenía que haber Con suprima Se tenía que haber ganado El punto En el paralelo Esa es Pero es que me falta Y mira donde la coloca El colega De profundo Vale, vale, vale Tranquilidad No tan tranquilidad No tanta tranquilidad Bueno, hemos llegado Y ya no Normal que lo celebre Así, tío Ya empieza Empieza rompiéndome Y yo no hago Ni un resto Bien, tío Ni uno O sea, no me siento Cómodo con el resto Colega Bueno, bueno Se iba Se iba A buscar a la recogepelota Prácticamente nada Menos mal que llegamos Pero ¿Por qué se me ha quedado Ahí medio pillado El muñequito? ¿Por qué se ha quedado Ahí pillado El El colega Bien ese Bien Dos Muy importante Ganar los saques ¿Eh? Ay, no sabía Qué hacer No sabía Dónde apuntar Pero tío Es que no es Ni medio Normal No es Ni medio Normal Bien Bien Joder Bien jugado Bien jugado Contro que cabe Bien jugado Ahí vamos Le ponemos un poquito En aprietos Al final esto Es diferencia de dos ¿Eh? No le hacemos Contrapié Ni de coña Contragolpe Estaría bien Buenísimo Ese golpe Sí, señor ¿Dónde hay que ponerlo? Sí Venga, seguimos Buenísima Buenísima Bueno, no tan buena Pero Estaba muchísimo mejor Y volvemos a empezar No pasa nada Está muy en la esquina Va a llegar de tal forma Toda Y yo busco el contrapié Pero no hay forma Y aquí potencia Joder Colegui Buenísima esa Ay, qué mal Un poquito de tiempo Pero bueno No pasa nada Le iba a pillar seguramente El contrapié Buena Ahí sí que le he pillado Un poquito No, 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 no Me cago en Panini Y no se me ha enganchado Tío, el muñeco Pero bueno Lo he hecho yo demasiado rápido O sea Ese fallo mío No pasa nada Seguimos manteniendo el saque Mentality Buena Tío, 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 tío Tío, tío No es ni medio normal Corred Corred Bien Joder 6-3 6-3 No iba a ser Buena Lo tenemos Lo tenemos Venga No lo tenemos No lo tenemos todavía Sí, sí Tú celebra Nadal Tú celebra No sabía yo ahí A dónde iba a ir la bola Creía que subía Nadal por un momento Y buscó el paralelo Se alegra mucho Mucho, mucho Se alegra Normal Pero La puta Con dos cojones Con dos cojones Soy gilipollas Soy gilipollas Me cago en la puta Lo que ha hecho Nadal Con dos cojones Vas a subir Pablo Me cago en su prima Pues Lo acabo de perder No me lo creo Ya está Mentalmente destruido Me cago en todo Lo tenía para ganar Lo tenía para ganar Tío Lo tenía para ganar Y digo Venga Voy a hacer un saque red Un saque red Pero no ha habido forma Mira las patillas Otra vez igual No ha habido forma Gente En fin Lo tenía Lo tenía Lo tenía Lo tenía Lo tenía Pero que se le va a hacer Así es el tenis Y luego el último saque de Nadal Hacer esa Esa caña Tío Eso es el típico Fuad Es el típico estado mental De decir Joder Tenía Tenía la victoria Y por intentar Hacer Un saque red A tomar por poder En fin Lo dejamos aquí Que me tengo que ir Pero Corriendo Lo que Nunca se ha visto Antes Y nada Muchísimas gracias Por verlo Ganamos unos cuantos puntos ATP Ganamos a Djokovic El problema es que ahora Nadal nos ha ganado Y pensaba realmente Que iba a ganar O sea Se me iba a dar mucho mejor Nadal Que Djokovic Y al final Por poco He tenido problemas Tío Que coraje Pero bueno En fin Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Puloso Apocalipsis En fin Gracias.